Saludos y bienvenidos a un nuevo coloquio de ConsaludPV. Recientemente, la Fundación Jiménez Díaz ha organizado un ambicioso simposio sobre la COVID-19 bajo el título Entre dos olas. En él se han compartido información generada y la experiencia adquirida durante los meses de la pandemia para poder mejorar los protocolos de actuación de cara a una futura segunda curva. Entre las claves para afrontar este futuro escenario se han basado en las lecciones aprendidas, como el trabajo en equipo, la implicación de los profesionales o el aprendizaje adquirido durante estos meses. A este simposio se han escrito más de 600 personas y han participado unos 70 profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y de los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. En él se han abordado de forma dinámica y eficaz variados aspectos de la lucha contra el nuevo coronavirus. Hoy tenemos con nosotros a cuatro de los profesionales que participaron, dos de ellos además organizaron también este simposio. Son la doctora Sara Eli y el doctor Arnoldo Santos, especialistas de los servicios de neumología y medicina intensiva, respectivamente, y organizadores del encuentro, bienvenidos. También el doctor Ignacio Gadea, jefe de servicio de microbiología, bienvenido. Y la doctora Beatriz Álvarez, especialista del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna, bienvenida. Doctor Gadea, este virus sigue siendo aún un gran desconocido, pero tras estos meses de intensa convivencia con él y sus efectos, ¿qué destacaría de lo que ya conocemos hasta ahora y cuáles son las incógnitas pendientes? Bueno, es un virus que quizás lo que yo destacaría es la rapidez con la que hemos obtenido datos, de manera que si tenemos en cuenta que esto empezamos a hablar de ello a finales del año pasado, en pocos meses conocemos todo su genoma, todo lo que es, cómo se intercambia, cómo se transmite, dónde se fija, a qué receptores. De todas maneras, yo creo que nos falta conocer todo lo que va ligado a futuro. No sabemos la respuesta inmunitaria que va a desarrollar, si la desarrolla, si va a ser robusta, si es robusta, cuánto va a durar, una serie de cosas que inquietan, sobre todo para programar lo que pueda pasar en futuros brotes. Doctora Álvarez, desde el inicio de la pandemia, la terapia farmacológica para tratar esta enfermedad ha ido evolucionando, se han ido añadiendo antivirales iniciales, inmunomoduladores, anticoagulantes, incluso nuevas terapias. ¿Cuál es la fórmula que actualmente se considera la más idónea para tratar el virus? Bueno, pues yo creo que esto es uno de los objetivos del Symposium, el poder repasar toda la evidencia que nos está dando la comunidad científica de los fármacos que hemos utilizado y que funcionan, los fármacos que hemos utilizado y que no funcionan tanto. También hemos aprovechado para repasar nuestra propia experiencia, porque hemos tratado a más de 4.000 pacientes y de eso también teníamos datos, pero yo creo que lo fundamental de todo esto es saber qué fármacos podemos usar y sobre todo el momento en el que lo debemos usar, no mezclarlos todos, sino que buscar el momento idóneo, porque una parte principal para tratar esta enfermedad es adelantarnos a las complicaciones posibles que pueda tener. Y eso yo creo que es la clave. Doctora Haley, la insuficiencia respiratoria ha sido el gran caballo de batalla del COVID-19. ¿Qué hemos aprendido en cuanto al manejo de esta situación y cómo puede cambiar la perspectiva de los pacientes? Bueno, yo puntualizaría dos cosas fundamentalmente. Una es que el enfermo es un enfermo que para la agresión de la lesión pulmonar que tiene, tiene muy poquitos síntomas. Y esto ha sido determinante darnos cuenta enseguida para poder implementar algo que ahora ya conocemos todos, que es que tienen que estar muy bien vigilados o monitorizados. Y esto ha dado lugar a lo que conocéis de implementación de muchísimas camas de cuidados críticos, semicríticos, camas con monitorización, porque el paciente cambia y cambia muy rápido. Y por otro lado, la neumonía en sí misma. Es una neumonía muy particular en la que se producen carencias muy importantes de oxígeno, lo que llamamos los médicos hipoxemia. Y esto nos ha llevado a necesitar dispositivos de administración de altísimas cantidades de concentración de oxígeno, que no era lo habitual. Ahora prácticamente es en la totalidad de los pacientes. Tienen otra particularidad muy especial y es que este virus, la inflamación a la que da lugar, genera un patrón respiratorio que es autolesivo para el paciente. Entonces, haber visto esto y haberlo visto con precocidad, pues nos ha permitido hacer una serie de modificaciones en el tratamiento, como por ejemplo una pseudoanalgesia muy fina para aplacar esta alta demanda ventilatoria. Por otro lado, utilizar dispositivos de soporte ventilatorio en la parte que me toca, no invasivo, con una manera de ventilar distinta a la de la población general, que generalmente utilizamos ventilación que decimos de alta intensidad, mucha presión. Aquí hay que hacer una ventilación más protectora. Yo creo que esas son las grandes diferencias que van a marcar probablemente en cómo los hemos manejado y cómo vamos a seguir manejándolos a la luz de los resultados. Doctor Santos, en las últimas semanas ha habido muchos pacientes que han estado durante meses en las UCIs. Cada vez quedan menos, pero ¿cuáles han sido las claves para tratar a estos pacientes críticos? ¿Y qué secuelas son a las que se pueden enfrentar estos pacientes que han estado en una larga estancia en las UCIs? Las claves vienen por un lado de los recursos, para mantener a estos pacientes en cuidados intensivos. Ellos requieren el uso de ventilación mecánica, para lo cual se necesitan ventiladores, pero también se necesita personal capacitado que sea capaz de manejar a estos pacientes, interpretarlos y organización. Nos enfrentamos a una gran cantidad de pacientes que necesitaban estos recursos y el tenerlos sin una organización adecuada como la que tuvimos probablemente no habría conllevado al manejo que finalmente se les pudo dar a estos pacientes que creemos que fue bueno. Una vez estos pacientes, una vez teníamos estos recursos y el personal adecuado, estos pacientes también, como mencionaba Sara, tenían un comportamiento un poco diferente al que nosotros solíamos ver en los pacientes con patologías similares, que la más similar es una que se llama síndrome de estrés respiratorio agudo, pero hubo que identificar que estos pacientes tenían un componente fisiopatológico diferente y brindarle a lo mejor una ventilación mecánica más de acuerdo con este patrón diferente. Luego, las secuelas vienen principalmente por estancias prolongadas que tuvieron estos pacientes en cuidado intensivo. Luego, también desarrollaron problemas musculares probablemente precoces en relación con los que solemos ver habitualmente en los pacientes en cuidado intensivo. Y finalmente, la secuela a largo plazo, todavía estamos aprendiendo acerca de ella, pero muchos de estos pacientes están saliendo con todavía problemas para mantener un buen intercambio gaseoso. Doctora Haley, los hospitales han estado sometidos a mucha presión, han tenido que transformarse e innovar. ¿Qué proyectos destacaría en materia asistencial, organizativa, investigadora o de gestión de la información para dar respuesta a la pandemia durante este tiempo? Bueno, lo cierto es que, en efecto, nuestro hospital y todos los hospitales del grupo se transformaron en tiempo récord. Una cosa que destacaría es la creación de un comité de control de todos los hospitales para que hubiera, primero, una información en tiempo real de todos los datos a la conserjería con tiempo y poder coordinar absolutamente todo. Un gabinete de gestión de crisis que se desarrolló muy, muy precozmente con la intención de coordinar mejor todos los cambios que había que hacer rapidísimos. Implementación de camas, compra, logística, derivación a hoteles, todo eso se hizo en tiempo récord porque hubo una muy buena coordinación y eso permitió también una planificación que permitía adelantarse a los cambios que se estaban produciendo casi en tiempo real. A nivel ya de logística interna, pues hay algo muy bueno de nuestros centros es que están digitalizados desde hace un montón de tiempo y esto en esta pandemia ha sido crucial porque todo eso que ya teníamos, tablets, smartphones, capacidad para comunicarnos con los familiares, ya estaba implementado y fue rápido, llegó rápido a los médicos y a las familias. La historia clínica electrónica de nuestro hospital y de los demás hospitales del grupo ya estaba implementada y, claro, si tuvieron que crear tantas camas y asignación de camas nuevas, que todo eso se pudo hacer casi en tiempo real y podíamos trabajar inmediatamente con el paciente en solicitud de pruebas, tratamientos. Esto fue muy importante y, de hecho, de esta digitalización de la historia clínica también nació la posibilidad, como decía antes el doctor Gadea, de poder monitorizar en tiempo real resultados, datos que nos permitían monitorizar la situación y también con el apoyo de nuestro Instituto de Investigación Sanitaria, a todos esos magníficos investigadores que han estado detrás ayudándonos en analizar los datos e intentar generar conocimiento en tiempo real, que esto era verdaderamente un reto. Y la gran transformación yo creo que ha sido la de todos y cada uno de los profesionales del hospital, que hemos visto cirujanos cardíacos ayudando a girar pacientes cuando había que hacerlo, a traumatólogos en las UCI, ayudando en todos los... Y yo creo que todos los estratos, absolutamente todos, no solo médicos, se transformaron para poder dirigir todos sus esfuerzos en que esto saliera adelante como un gran equipo. Doctor Santos, otro de los elementos fundamentales y muy valorados han sido la humanización y la ética en la gestión de la pandemia. ¿Qué nota daría? Nota del... Nota este aspecto. ¿Cómo lo hemos gestionado? ¿Cree que se ha gestionado con la suficiente humanización y con la ética por delante? ¿O cree que tenemos que mejorar de cara a una futura segunda ola? Mejorar siempre... Siempre hay que mejorar, especialmente en aspectos como estos, a los cuales, precisamente en cuidado intensivo, se le está dando mucho valor en los últimos años. La humanización. No es que antes no tratamos a los pacientes de manera humana, sino que tendríamos que... Empezamos a darnos cuenta que no es solo el paciente el que está ahí, sino también la familia. Y muchas veces un paciente en una situación de extrema gravedad tenemos un familiar que también está sufriendo por esto. Y en este caso en particular yo creo que es algo que se hizo un esfuerzo bastante grande y yo creo que hay que remarcar, porque había un problema importante y era que los familiares no podían estar en los hospitales. Y estaba el familiar solo, pero con el apoyo nuestro, pero al fin y al cabo, sin ver a su familia, llevando su enfermedad, sin poder compartir con los seres queridos y en su casa la familia también pendiente de qué le pasaba a este familiar. Y sí que se hicieron muchos esfuerzos por comunicarnos con ellos en la línea de lo que comentaba Sara, de utilizar toda esta ayuda tecnológica para esto. Y yo remarco la primera vez que un paciente que ya tenía aproximadamente 60 días en ventilación mecánica que ya podía empezar a moverse a este consciente, la primera vez que le pusimos la tablet para que pudiera hacer una conferencia con su familia, eso fue una experiencia bastante enriquecedora y para mí me imagino que maravillosa. Os voy a hacer una pregunta común a todos. En una sola frase, doctora Álvarez, ¿cuál es el aprendizaje más valioso que se llevan de cara a un posible rebrote a una segunda ola? Yo creo que el aprendizaje más valioso es la experiencia vivida, el ordenar toda la información aprendida en esta primera ola. Doctor Gadea. Equipo, agilidad para la detección, seguimiento y estar preparados. Doctor Santos. En el aspecto en particular de los pacientes en cuidado intensivo, yo destacaría que hay que tener paciencia. Son pacientes que se comportan un poco diferente, pero que si al final hacemos lo que hemos venido aprendiendo durante todos estos años y lo que hemos aprendido en estos meses, son pacientes que a pesar de que se ponen muy mal y hay veces de que tardan muchísimo en cuidado intensivo, muchísimos de ellos son rescatables, así que tener paciencia y hacer lo que sabemos. Doctora Haley. Yo me quedaría la sensación, más allá del aspecto científico, es la sensación de grupo, de equipo, de haber estado todos juntos, de poder contar con absolutamente todos los estratos del hospital y de todos los hospitales del grupo, aunar esfuerzos, y eso nos resta miedo. Estamos más preparados y más confiados. Muchas gracias por estas reflexiones, esperemos que esa segunda curva tarde en llegar y que sepamos afrontarla de la mejor manera posible. Gracias a todos. Gracias.